Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibido. Por ello hoy te presentamos los 14 errores más increíbles de la película de encanto. 1. ¿Por qué Mirabel de niña dibujó a sus hermanas con la ropa que llevarían de adultas? ¿Es que esa familia solo te permite llevar el mismo outfit durante toda tu vida? ¡Qué aburrimiento! Además, cuando crece Mirabel, vemos que ella tiene un armario con diferente ropa para ponerse, ¿cómo es que ella es la única que le permiten cambiarse de ropa? 2. En esta escena, la abuela Alma recibe una roca de la chica, y vemos que detrás de ella no viene nadie, pero en el cambio de toma notamos que vienen caminando dos mujeres detrás de ella. ¿De dónde salieron? 3. Al momento en que Isabela está cantando, la abuela Alma le da un beso, y notamos que ella se queda parada aquí, detrás de Isabela, pero en el cambio de plano la abuela ha desaparecido. 4. Este señor le entregó una canasta a Mirabel, con estas cosas hacia su lado, pero en el cambio de toma notamos que las cosas cambiaron de posición, y ahora están delante de la canasta. Desde este plano podemos ver que Mirabel nunca giró la canasta. 5. Cuando Mirabel está mirando las fotografías de sus familiares al recibir su don, vemos que cada uno de ellos tiene su apariencia de 5 años de edad, pero por algún motivo las imágenes que aparecen en las puertas son las versiones mayores de ellos, menos con la de Antonio al recibir su don. 6. En esta escena Mirabel se encuentra sentada en la cama, y vemos que abre un cajón sin levantarse de la cama, pero en el cambio de toma notamos que se encuentra levantada, y el cajón se encuentra un poco alejado de la cama. 7. En esta escena podemos ver que en este sitio de la mesa se encuentra una taza, pero en el cambio de toma la taza se ha movido sola del lugar. 8. Cuando empiezan a cantar, vemos que Mirabel tiene puesto su bolso, pero cuando cambia la toma no lo tiene por ningún lado. Sin embargo, en otra escena, más adelante aparece con el bolso puesto nuevamente. 9. Cuando el padre de Mirabel le está diciendo que no deben saber que ella se metió a la torre de Bruno, vemos que por accidente se abre un poco la puerta, y queda detenida en esta posición, pero en el cambio de toma notamos que la puerta se encuentra mucho más abierta de como estaba en el anterior plano. 10. Al momento en que Mirabel intenta adelantar la propuesta de matrimonio de Mariano, vemos que esta silla queda detrás de Mariano, pero cuando Mirabel se lanza hacia la grieta y en el cambio de toma notamos que la silla ha desaparecido. 11. En esta escena notamos que el piano que Luisa está empujando queda inclinado hacia abajo de los escalones, pero en el cambio de escena el piano se encuentra recto y más arriba de los escalones, a pesar de que Luisa lo estaba bajando. 12. En esta escena notamos que se encuentran comidas y bebidas por toda la mesa, pero cuando Mirabel empuja la bandeja con los pedazos de la visión, vemos que toda la comida que estaba en el centro de la mesa se ha movido hacia las orillas. Hasta el plato de la abuela ha desaparecido. 13. La comida curativa de Julieta parece tener algún tipo de regla o limitación, porque vemos que cura cortadas, moretones y hasta huesos rotos, pero no parece tener algún efecto en la vista de su hija o su esposo. Dado que sigue necesitando gafas, vaya que sí es muy raro que su comida no sirva para mejorar su vista. 14. Cuando Antonio recibe su habitación mágica, vemos que su osito de peluche favorito ya está colocado en su nueva estantería, pero momentos más tarde, cuando entra en la antigua habitación de Mirabel y Antonio, el osito vuelve a estar ahí, como si nunca se hubiera ido a la nueva habitación. Supongo que algún animador se le olvidó borrarlo de ahí. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. 15. Disparece 16. Un minuto. Ataimas Idete 22. 23. 24. 24.